Tenemos que saturar lo que cabe al amanecer Quiero parar el tiempo Y es que te da el dolor Y no da suficiente No porque me lo pides Y no porque falta el reto de tu mente ¿Qué precio tiene el miedo? ¿Qué me ocurría? Y más que el amor Yo quiero recordarte la zona de los días ¿Qué precio tiene el miedo? Yo quiero recordarte la zona de los días Si yo con esta historia siento que la gloria de la olidía ¿Qué precio tiene el miedo? Yo quiero recordarte la zona de los días Yo puedo recordarte la zona de los días Yo quiero recordarte la zona de los días Y para todo lo que hemos tenido Y no me voy a beber Y para que me prometen Y desde aquí se ve Las humes y los vientos Por eso que te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te da el dolor Y no da suficiente No porque te lo pides, sino porque no te frenos a quererte ¿Qué precio tiene que ver? ¿Qué más que me da a ti? Y más que no te amor, yo quiero reírme de la suya justicia ¿Qué precio tiene que ver? ¿Qué más que me da a ti? Si yo te ves la historia, siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene que ver? ¿Qué hay en la melodía? Yo bajo con mi barba, si quiero reírme de la gloria ha llegado a mi vida Eternamente yo te encantaría Como estas tantas otras melodías Pero no falta decirte por un día Algo con mi barba, si yo te encantaría Algo con mi barba, si yo te encantaría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!